Y con recursos del Sistema Nacional de Regalías se realizarán los trabajos en el sector de Peralonso, en el municipio de Arauquita. La Gobernación logró la aprobación en el OCAD de un proyecto por 10.000 millones de pesos para iniciar los trabajos. El OCAD aprobó los 10.000 millones de pesos para el sector de Peralonso, en Arauquita, donde el río se llevó gran parte de la carretera. Los recursos donde regalías serán contratados directamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Frente a la situación de Peralonso, es importante manifestar que ya el Sistema General de Regalías, a través del OCAD, hizo la aprobación de estos recursos designando como ejecutor de este proyecto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Teniendo en cuenta el proceso de calamidad pública que aún mantiene vigente el municipio de Arauquita, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pudiera utilizar los mecanismos facultados a través de la ley 1523 para poder hacer una contratación de los servicios de obra y interventoría más expedita y poder llevar a cabo la ejecución de las obras de manera más oportuna. El Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre de Arauca, Eduard Portillo, manifestó que los recursos son del Sistema Nacional de Regalías y fueron gestionados por la Gobernación de Arauca. Como tal, esos recursos son del Sistema General de Regalías, es decir, son del DNP, y el DNP busca el enlace a nivel nacional de la entidad rectora que tenga la respectiva competencia. Por ello, se dispuso como ejecutor de ello a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, que es una entidad que tiene toda la capacidad técnica, operativa y financiera, para poder realizar los procesos de contratación, obra, interventoría, y además de ello, desarrollar las actividades de supervisión a través de sus profesionales, que también cuentan con una gran experiencia. El funcionario del Gobierno Departamental aseguró que el Sistema Nacional de Regalías notificará a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estos procesos, ya el Sistema General de Regalías debe estar haciendo la notificación a la Unidad como designado ejecutor del proyecto, para poder hacer la asignación de los recursos y con ello iniciar los procesos de contratación. Ya la Unidad demora aproximadamente menos de un mes para hacer la contratación y ya tener todo el equipo operativo, maquinaria, personal contratista, personal de interventoría, en la zona haciendo las respectivas obras. Al parecer los trabajos se darían inicio en los primeros días del mes de enero del próximo año. Esperamos que en los primeros días de enero ya estemos dando inicio, en la medida que se pueda, pues ojalá podamos iniciar en el mes de diciembre, toda vez que el proyecto tiene una ejecución aproximadamente entre cuatro y cinco meses y lo más importante de ello es que estamos logrando que este proyecto se inicie durante la época de verano y tratando de que en la época de invierno, ya cuando inician los niveles altos del río Arauca, se puedan ver ya los resultados de esta importante obra. El Gobierno Departamental espera que el Gobierno Nacional cumpla con los 10.000 millones de pesos que se comprometió en un taller Construyendo País en Saravena.